Ahora entonces hacemos el contacto con Marcelo Ortiz y Andrés Oviedo. Buen día chicos, ¿cómo les va? Hola Paula, ¿cómo va? Muy buen día para todos, muy buen día para todos los televidentes que están transitando y ayudándonos a acompañar este programa 380 ya de Puntala M. Te digo una jornada, marcado por el cielo algo nuboso. De todos modos se está despejando bastante el cielo conforme a lo que estaba a primera hora de la mañana, a las 6 y media y 7 estaba absolutamente cubierto, pero ahora de a poquito se va despejando. Esperamos por esos 30 grados que nos habían anticipado desde el Servicio Meteorológico Nacional en cuanto a lo extendido. Nos vinimos aquí al Correo Argentino porque es una de las colas más pronunciadas de la mañana, hoy no hay tanto en el tema de los bancos, pero sí aquí en el Correo hay un sinnúmero de trámites que la gente está desarrollando aquí en el Correo Argentino, ya sea porque está el Wester Junior, el Correo Pago, la forma más cómoda de pagar tus cuentas, como dice aquí el mismo cartel, en alguno de los otros casos vienen cobrando los 10.000 pesos, en otro de los casos también por cartas documentos. Bueno, no es un informe, pero sí es una cola bastante pronunciada. Le vamos a preguntar a la gente a qué vino, en definitiva, a cada una de las colas. Bueno, ¿qué trámite tenés que hacer en este caso? ¿Tenés que cobrar algo, pagar algo? Bueno, le vamos a preguntar a otra señora. ¿Qué trámite viene a hacer ahora en la mañana? Retiró una tarjeta. Retiró una tarjeta. Bueno, viene bastante nutrida la cola hace un rato, o sea que está... Sí, media hora, no, no, no hace mucho. Bueno, muy amable, muchas gracias. En el caso suyo, ¿cuál es el trámite, caballero? Cobrar. Cobrar. ¿Y el pago de los 10.000 pesos? No, no. ¿Es otro plan? Otro, otra cosa. Bueno, muy amable, muchas gracias. Bueno, un cobro, un pago, una tarjeta viene así. A ver chicos, lo molesto un segundito, estamos en vivo. ¿Qué trámite vienen a hacer aquí al correo? Vengo a cobrar el bono. También el tema de la asignación, ¿lo podés hacer de esta manera, lo podés hacer de otra manera? ¿Tenés que hacer sí o sí la cola? Tenés que hacer sí o sí la cola. Bueno, perfecto, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, chicas, les molesto un segundito, ¿qué trámite vienen a hacer aquí al correo? Yo vengo a cobrar la asignación. Bueno, hoy es día de pago de asignaciones, hay trámite de todo tipo en el correo, ¿desde qué hora están? No, yo hace como una hora que debo estar ya más o menos, sí, sí, como una hora. Bueno, ¿aguardando todavía un rato más? Otro rato. Bueno, muy amable. En el caso tuyo, ¿cuál es el trámite que tenés que hacer en el correo? Hola, también cobré la asignación. Bueno, ¿a cuánto alcanza tu asignación? 3.000. 3.000. Bueno, muchísimas gracias, que sea con suerte. ¿Hace rato que estás? Media hora. Bueno, bárbaro, muy amable. Aquí vemos con un paquete al caballero. Bueno, ¿qué trámite tenés que hacer en el correo? Entregar un pedido en el comercio que trabajo, lo tengo que enviar a un cliente. Bueno, si es hecho larga la cola porque se han juntado absolutamente todo, de cobro, de asignaciones. Sí, la verdad que sí, es un poco demorado, pero bueno, no queda otro. Bueno, ¿cuánto hace que estás esperando? 20 minutos. Bueno, vamos a seguir preguntándole aquí, lo molesto caballero, ¿cuál es el trámite que viene a hacer aquí al día? Mandar un telegrama. A mandar un telegrama. Bueno, perfecto. Muchas gracias, muy amable. Bueno, como te decía, Pablo, digamos, por ahí, digamos, se puede armar dos coles diferentes, me parece. Claro, porque son bastante disímiles los trámites que estamos relevando, que están haciendo las personas. Claro, te digo que pasa, como para citar a la gente, del costado de la calle, sobre el 25 de mayo, está el frente del Ópera Hotel. Sí, ya está llegando la escuela, con lo cual, a grosso modo, tenemos 10 y 25 personas en este momento en esta escuela. Quizás sea una de las más nutridas que tenemos hoy en el centro de la ciudad, porque precisamente los bancos, al menos, nos están mostrando de primera hora de la mañana esta cantidad, pero sí, en este caso, el correo argentino. Claro, bueno, por los bancos hay que hacer, solicitar el turno para hacer el trámite que cada uno tenga que hacer, pero no es con terminación de DNI, es para pasar en blanco algún cuestionamiento, alguna pregunta, alguna duda. No es por terminación de DNI ya el tema de los bancos. Sí, la IFE, la asignación esta extraordinaria de 10 mil pesos que se otorga en el correo, y sí lo de los rapipagos, Marce. Eso sí, sí sigue rigiendo por la terminación de DNI. Exactamente, y hay que agregarle también las asignaciones familiares, que en este caso, bueno, lo de los 3 mil es un poco lo que estaban cobrando algunos de los que están precisamente aquí en la cola, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, mira, cómo se ve el tránsito atrás tuyo, Marce, cómo hay circulación de vehículos en pleno centro de la ciudad, bueno, al frente del Palacio de Mójica, la gente concentrada ahí en la cola, si pasás y te llama la atención, es por esto la actividad en el correo, que como decías, Marce, está desde el cobro de la asignación universal hasta la extraordinaria, hasta el pago de alguna cuestión y hasta la entrega de un paquete veíamos también, ¿no? Sí, 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 y hasta telegrama, recordamos que hay gente que sigue desarrollando trámites como originariamente en el correo, ya sea por telegrama, ya sea por algún tipo de correspondencia que sí o sí necesita, algún retiro, algún bulto, bueno, hay de todo tipo y en una sola cola. Muy bien, muchas gracias entonces desde el centro de la ciudad, al frente del Palacio, ahí vemos la cola que se extiende hasta la mitad de la cuadra de la 25 de mayo, sería en total casi una cuadra de cola completa, ¿no? Respetando el distanciamiento social del metro y medio, entre persona y persona, la mayoría, vemos la mayoría, todos, al menos los que se pueden ver desde aquí, los relevados por el móvil con la utilización del barbijo, bueno, la gente va tomando el recaudo apropiadamente y va siguiendo las normas, de a poco se va viendo eso en la pantalla y a través de lo que refleja la cámara en Punta La M. Así está el centro de la ciudad de Río Cuarto, así algunas de las instituciones, por ejemplo el Correo Argentino, así está el cielo, ¿viste? Cubierto, nublado, la máxima va a ser de 30 grados, lo decíamos más temprano, y la probabilidad de inestabilidad de alguna lluviecita en el transcurso de la tarde. Vamos a ver qué pasa.